Casi tres años han pasado desde que la actual senadora y en ese entonces trabajadora de empresa Fabiola Campillay quedó gravemente herida y desfigurada por el impacto de una bomba lacrimógena. La investigación estableció que el responsable fue el entonces capitán de carabineros Patricio Maturana. Todo esto en medio de manifestaciones en San Bernardo, a pocas semanas de iniciado el estallido social. Hoy se conoció su sentencia. Se condena a Patricio Javier Maturana Ojeda, ya individualizado, a la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio. Maturana fue detenido a fines de agosto de 2020 y se le imputó el delito de apremios ilegítimos. Fue separado de las filas de carabineros por no prestar auxilio a la víctima. Fabiola Campillay perdió completamente la visión, el gusto y el olfato. Hoy la actual senadora se mostró satisfecha con la sentencia. Hoy esta justicia es un poquito de lo que merecemos, un poquito. Jamás me va a devolver mis ojos y eso lo he dicho hasta el final. Nunca me va a devolver la vida que tenía antes, pero por lo pronto un poco de justicia calma nuestros corazones. El pasado 1 de septiembre, Patricio Maturana fue declarado culpable y el Ministerio Público solicitó una pena de 12 años de presidio, lo que finalmente fue acogido por el tribunal. ¡No, no, no, no! Lo anterior es un reconocimiento a la prueba que presentó el Ministerio Público en el juicio y que llevó a la convicción del tribunal de que estos delitos se encontrarían acreditados. En julio de este año, la senadora Campillay demandó al Estado chileno por daño moral solicitando una indemnización de 2.000 millones de pesos. Conocida la sentencia, la defensa de Maturana anunció que solicitarán anular el juicio. Seguimos como defensa sosteniendo la absoluta inocencia del señor Maturana. Sin perjuicio de aquello, entendemos además que la pena es absolutamente excesiva y alta. Y en razón de aquello y de otros pormenores que ocurrieron durante el juicio es que haremos valer todos los recursos que la ley nos confiere para intentar anular este fallo y realizar un nuevo juicio. La Fiscalía solicitó prisión preventiva para el exoficial de carabineros mientras se resuelven esas acciones de la defensa. Pero el tribunal consideró suficiente la medida de arresto domiciliario. Los abogados de Patricio Maturana tienen 10 días para recurrir ante la Corte Suprema y pedir un nuevo juicio.